hola a todos esto que veis aquí es un set de muestras de la marca mi new york hoy vamos a hacer un vídeo sobre esta marca que voy a dividir en dos partes como son muchos perfumes el vídeo va a estar en dos partes y vamos a ir en cada uno de ellos desglosando perfume por perfume bienvenidos o bienvenidos de nuevo al canal mi nombre es george y este pequeño mundo de fragancias y perfumes es de impudente george fraga si te gustan los perfumes y las fragancias estás en el sitio indicado así que suscríbete al canal ahora mismo bueno como os digo hoy vamos a hacer el primero de los vídeos sobre la presentación de esta marca mi new york en la que hay cositas muy muy buenas no están todos los perfumes hay algún volumen porque esto va por volúmenes que falta y algunos perfumes de algún volumen que faltan no muchos pero creo que aquí vamos a van a estar yo diría que casi casi los mejores así que si queréis saber más sobre esta marca que daros conmigo que comenzamos después de la intro hola a todos bueno como os decía antes de la intro hoy vamos a hablar de la marca mi new york aquí tengo 13 perfumes y como os decía voy a dividir este vídeo en dos partes en la primera parte voy a hablar de seis perfumes de los diferentes volúmenes del 1 del 2 y del 3 y en la segunda parte hablaré de los siete restantes la colección tiene eso 17 perfumes aquí tengo 13 me faltarían 4 de los cuales dos que no tengo aquí los he probado no se puede probar y otros dos si mal no recuerdo no los he probado dicho esto lo más importante es que bueno quedarían 4 que lo podemos dejar para otro momento y otro volumen y sin más los primeros que os voy a enseñar van a ser en primer lugar moon dust en segundo lugar magic circus el siguiente será memento o momento forever now y ya para terminar lo que darían los dos últimos que serían voodoo y para terminar por todo lo grande de un error he probado todos anteriormente ya tengo una pequeña idea pero quiero hacerlo de nuevo con todos vosotros para que así poderos también decir sobre mi primera impresión en qué momento se podría utilizar estos estos perfumes la duración de cada uno cuando madurado y cómo lo veo y cómo desarrolla porque en el vídeo no nos va a dar tiempo a ver el el desarrollo porque si no esto se quedaría muy muy largo aunque veremos bastante sin más comenzamos ya con el primero que sería mundas bueno pues el primero del que vamos a hablar es un perfume un tanto complejo el perfume es mundas mundas tiene una parte con una salida mineral con una salida en la que encontramos cilantro y encontramos semillas de zanahoria luego aparte nos vamos a encontrar con el corazón que vuelve a tener otra parte mineral que es sílex luego nos encontraríamos con que ahí encontramos notas ozónicas y tabaco y ya por último pasaríamos a una parte más terrosa en la que nos encontramos musgo negro tierra y benjuí esta sería la un poquito la el perfume o las notas que tiene este perfume y ahora vamos a ver a qué huele esto porque aunque yo ya lo he probado quiero compartir un poco con vosotros lo la experiencia que olfativa que me trae bueno aquí lo tenemos y esto que voy a leer ahora es mundas es un perfume muy interesante muy raro la salida efectivamente es es un poquito retadora es un perfume intenso es un perfume fuerte es un perfume más que fuerte es un perfume intenso no es un perfume fuerte fuerte se nota esas hojas de tabaco pero quizás lo que lo que más se nota en la salida se nota también esa parte terrosa y si realmente es como una parte muy mineral con unas notas terrosas y con una parte de fondo como muy oscura muy 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 oscura un perfume complejo el perfume complejo donde lo haya voy a probarlo en piel también porque sabéis que varía bastante en algunos casos es en piel varía muchísimo y es un perfume bastante bastante intenso bastante complejo muy 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 original yo no sabría decir no sabría decir a qué a qué perfume se puede parecer es un perfume muy complicado lo veo un perfume más para la noche bastante más para la noche desde luego si oléis a esto no no va a haber nada que huele igual y es un perfume con un toque un poco oscuro quizás quizás si te gusta interlude o esa línea de perfumes te pueda gustar este no es tan intenso obviamente como interlude es como con una intensidad es fuerte pero no es de una proyección aparentemente brutal y es bastante bastante buen perfume y apunta que te va a durar bastantes horas lo que pasa que no va a tener una una gran proyección es un perfume muy 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 original es decir si quieres algo distinto a lo que hay en el mercado yo creo que esto va a ser una constante dentro de los perfumes de la casa en un perfume que va a gustar por eso porque es muy distinto yo como lo veo lo veo un perfume más de invierno un perfume ya para invierno no lo veo tanto para para llevar a la oficina lo veo más para la noche tiene cierto toque elegante y sobre todo te tienen que gustar los perfumes con cierto toque terroso si el perfume que te gusta tiene cierto toque terroso si quieres un perfume profundo un perfume o es un poco oscuro este perfume te va a gustar porque realmente es un perfume que tiene un toque un poquito oscuro tampoco es de una proyección desmadrada pero la verdad que es buen perfume no va a ser fácil para mucha gente mundas no es un perfume fácil creo que de aquí pocos van a ser fáciles es como digo es un perfume un poco oscuro un poco intenso con una parte de terrosa con una parte mineral y un poquito es eso si te gusta ese tipo de perfumes este te va a gustar pero tiene una parte como como oscura y va a llamar la atención bueno pues el segundo perfume que os traigo es magic circus magic circuses no dejaría de ser un gourmand pero es un gourmand revisional de acuerdo con lo que dice en su salida nos encontramos con bergamota nos encontramos con palomitas de maíz o como le llaman en algunos sitios cotufas y nos encontraríamos con una parte de caramelo de algodón algodón de azúcar con piña eso sería un poco la salida luego en la el corazón ya nos encontramos con que tiene cítricos tiene laudano tiene cacahuetes y nos encontramos con una parte de geránico o sea estamos teniendo aquí una parte como un poco floral un poco gourmand y luego ya de último pues nos encontramos con que tiene una parte de pachuli otra vez caramelo y notas amaderadas vamos a ver esta maravilla porque la verdad que es es interesante olerlo como perfume esto tiene que ser bastante interesante acabo de abrirlo y os digo que ya me viene el olor a gourmand o sea ese es es bastante intenso vamos allá con esto porque me parece a mí que te va a dar va a traer buen juego vamos a ver según dónde está esto el chiflis vamos con este y es lo que os decía a ver yo no soy gran fan de los gourmand es muy bueno es muy bueno es muy bueno es un poquito infantil para mi gusto un poquito quizás un poquito femenino o quizás no pero quizás a las chicas le guste más obviamente no es tan intenso como el anterior pero sí que por debajo de esta con una parte de madera así como un poco punzante que lo hace un la salida sí que os diría que la salida ha sido como como muy dulce pero sí que poco a poco va floreciendo una parte que ya no es tan dulce que ya es como como más más madura quizás la salida la salida así como como la salida de pareció un poquito infantil ahora se nota la parte cara a caramelada si te gustan los gourmand te va a gustar esto es más si te gustan perfumes como algunos gourmand de kilian esto te va a gustar muy buen perfume las cosas como son este es muy buen perfume y mira que te lo dice uno que no le gustan para nada los gourmand alguno tiene en su colección pero no no le gustan y os digo una cosa si tuviera que pensar entre comprarme un perfume de gourmand de kilian y este vamos a ver qué tal desarrolla pero me compraría este me gusta y me gusta bastante a mí con los gourmand el problema que tengo es que yo no sé cuándo ponerme los gourmand no sé en qué situaciones ponerme un gourmand o no tengo situaciones para ponerme así como perfumes de verano con florales o amaderados para trabajo me pueden ir los gourmand no no los ubico para cuando es una cosa personal este perfume va a traer bastantes cumplidos porque es un equilibrio entre un gourmand y una parte que es como más floral sin caer en la típica parte de gourmand con con notas alicoradas ya poco a poco a poco se va notando el patchouli que es lo que os digo se le van notando esa parte de maderas y patchouli al fondo que van subiendo va bajando un poquito la parte gourmand la parte gourmand y dulce al principio era una barbaridad pero sí que a medida que va pasando el perfume se va notando esa parte más elegante que deja de ser tan infantil a ser un perfume un poquito más maduro muy buen perfume lo voy a probar a mano porque aquí por lo menos la salida es espectacular se huele bastante se huele bastante dulce la salida es bastante dulce muy dulce muy muy dulce casi os diría que masticable es muy rico es muy rico y cambia muchísimo en piel cambia una barbaridad se nota esa parte más dulce también es verdad que acaba de salir tiene cierto cierto toque aún a otros perfumes que están aquí que no van a estar en esta lista tiene el adn de de mí me gusta y no es tan gourmand gourmand por lo menos en mi piel no es tan gourmand perfume de otoño noche con una parte viene por momentos una ráfaga de flores y de madera súper súper elegante no buenísimo perfume muy 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 recomendable magic circus un perfume muy recomendable y os digo creo que esto es de los que traen de los que traen cumplidos estos de los que de los que traen cumplidos la verdad que no le noto tanto esa parte de de cítricos que dice y si le noto un poquito es una parte gourmand con una parte floral a la que luego se le mete una parte de maderas y que es la que va floreciendo y empujando no te fíes por la salida porque la salida se apagan unos segundos y la salida es súper dulce yo es que diría que es casi masticable o sea es que sprayas y es como como que puedes masticar es como como si estuvieras comiendo al pues eso palomitas de maíz con caramelo huele a eso pero luego se va quedando ya se va pagando se va pagando y van quedando esas notas como que la fragancia se revierte es decir se pasa del en la primera parte está todo lo dulce y en la y abajo estaría toda la parte que es como el patchouli y al final se convierte toda la parte de patchouli geranio y maderas y en la parte de abajo como al fondo esto una parte dulce pero ojo muy rico es muy rico muy 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 recomendable este perfume muy recomendable sea que en el número 2 maric circus que la verdad os lo recomiendo por lo menos echarle una olida se sale totalmente fuera de los clásicos gourmand es un gourmand pero con un poquito más y de calidad vamos el primero era bueno pero este también se nota se nota la calidad y el trabajo buen perfume muy buen perfume bueno pues nos vamos con el con el tercero el tercero es momento momento es lo que voy a necesitar un momento en leer todas las notas que tiene porque no es un perfume sencillo de salida nos encontramos con que tiene absenta bergamota limón estragón y aldeídos eso ya en una salida ya nos encontramos con con cinco notas dos de las cuales la absenta y el estragón son interesantes luego en el corazón nos vamos a encontrar con que tiene lavanda rosa jazmín y verbena y en las notas de salida nos encontramos con que tiene madera de gallac o popónaco y patchouli cosa que ya la teníamos en el perfume anterior vamos allá con este está un perfume complejo la verdad se han quedado se han quedado a gusto poniendo notas aquí vamos allá se nota se han quedado a gusto madre mía darme un ratito porque esto esto es complicadito a ver de entrada os diría que le noto como una parte jabonosa la salida como muy limpia muy jabonosa luego tiene una parte floral pero a la vez jabonosa totalmente unisex un perfume muy limpio se nota mucho la rosa empieza a notarse mucho 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 la rosa se sigue notando muchísimo esa parte como jabonosa los cítricos no no se notan casi nada por lo menos yo no se los noto ahí se nota bastante la parte floral el jazmín la rosa se nota bastante un perfume elegante es un poquito más maduro que los otros dos anteriores este ya es un perfume distinguido perfume limpio un perfume que que me puede recordar un poco a algunos elixires dormant jane no sé si es elixir royal por es más que nada por esa sobriedad por esa parte sobria por esa parte elegante no del perfume esto así no vamos a hacer nada hay que olerlo en cambia muchísimo si no pero sigue teniendo esa parte sigue teniendo esa parte jabonosa aquí en piel se nota muchísimo más el estragón se nota muchísimo más esa parte del del absenta que he olido en otros perfumes y tiene mucha más potencia se tiene muchísima más potencia la absenta y el estragón en la salida en piel pero bueno en general luego se empiezan a ver las flores es un perfume muy muy correcto muy elegante en el sentido de un perfume para llevar contraje un perfume muy vestido perfume que no es un perfume old school porque tiene un toque moderno pero que una persona que utilice un perfume old school le podría gustar una muy buen perfume no me ha impactado tanto como el gourmand yo supongo que el gourmand porque es gourmand y me ha impactado bastante pero le voy a decir que es buen perfume me lo pondría para situaciones en las que tuviera que destacar no demasiado y sobre todo un perfume en el que tuviera que ir con algo bastante muy arreglado de traje incluso y que quisiera dar una impresión muy muy sobria no no es un perfume de para vestir casual ni de broma esto y sobre todo yo creo que es un perfume de una edad madura es un perfume más maduro que los anteriores el primero podríamos estar en un tramo unos 30 35 años el segundo podríamos estar ya hablando de incluso veintitantos para adelante pero esto ya requiere una vez que a medida que va pasando el perfume por capas el perfume va saliendo la rosa y el perfume se va haciendo más más maduro para empezar a notarse la rosa de un perfume de distancia corta no es un perfume que vaya a proyectar una barbaridad pero sí que así que va a llamar la atención el fútbol que va a llamar la atención para bien la verdad que un perfume yo os digo no me ha impactado tanto como los otros como como la anterior pero me gusta me gusta me gusta bastante vamos a darle un tiempito pero la verdad que me ha gustado bastante bueno pues vamos con los tres últimos de los cuales hay dos si tuviera que darme esta colección conseil probablemente aquí haya dos que estaría el primero que vamos a ver de estos tres últimos es forever now forever now va bien lleno de notas para variar y bueno pues nos encontramos con que en su salida tiene aldeídos tiene cilantro tiene palomitas de maíz luego nos encontramos con que tiene una parte de incienso incienso de olíva no luego nos encontramos que tiene geranio y que tiene también madera de cedro y ya en la parte final nos encontramos con que tiene sándalo un perfume que bueno vamos a ver la verdad que no recuerdo mucho de este perfume francamente pinta raro la verdad en una parte amaderada tiene una parte de tiene una parte de incienso vamos a ver qué sale de aquí guau guau que salida maravillosa la salida la salida espectacular sabes una salida que no olido en ningún perfume que rico un perfume de elegante así con la salida os digo que es un perfume elegante distinguidos y se nota esa parte de incienso pero como muy relajada yo diría que incluso tiene una cierta parte por lo menos en papel alicorada luego como sabes lo probaré en piel y varía un poco de una parte como alicorada de una parte de fondo muy amaderada un toque dulce si se nota ese toque dulce se nota esa parte de de incienso y es una parte especiada un perfume muy rico muy elegante muy fino o sea yo lo diría como como si no te gustan los perfumes incienso puros muy muy fuertes este es muy buen perfume no es muy bueno muy rico muy buen perfume vamos a probarlo en piel muy buen perfume vamos a probarlo en piel porque si en papel ha gustado vale aquí aquí lo que se nota también es una parte como jabonosa tiene esa parte de de oriental de incienso pero con una parte limpia como jabonosa que también lo hace un poquito unisex perfume intenso un perfume un poquito profundo un poquito oscuro no tan oscuro como el primero que vimos pero si algo oscuro y con una parte jabonosa con una parte como de madera samaderada con muy 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 elegante muy buen perfume este es muy buen perfume forever now muy recomendable muy recomendable forever now la verdad que os lo recomiendo un perfume muy elegante muy de noche lo veo lo veo mucho para noches de invierno y la verdad que como lo veo súper 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 pero súper súper elegante no hay volvemos a lo de antes no hay pero yo no he olido ningún perfume 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 súper original en su salida no he olido nada nada como esto forever now muy buen perfume de hecho yo tengo cinco o seis que son mis intocables y este hace temblar un poquito a todos la verdad que en general los perfumes son buenos pero este es muy bueno en este es muy buen perfume es muy 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 recomendable os va a gustar no es de una proyección exagerada pero es buen perfume forever now muy 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 potente yo os digo elegante distinguido diferente una parte jabón o sea que se va apagando incluso esa parte jamón o sea tiene una parte como alicorada con un incienso muy fino nada agresivo y con unas maderas de fondo que le dan también con mucha limpieza muy buen perfume muy buen perfume bueno y vamos con el siguiente que es vudú vudú como no también tiene un montón de notas entre las que se encuentran pues de entrada el cardamomo el gálvano lima volvemos con la bueno en este caso es pimienta rosa gerano una parte también de incienso rosa de turquía y luego nos encontramos en la base final ya el pachuli y el sándalo y una nota de oud vamos a ver qué tal está esto pinta serio pinta un perfume más profundo esta salida de cardamomo a ver qué tal vamos a ver si huele a todo eso porque creo que está muy 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 interesante primero lo probamos aquí en uff wow 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 que rico vudú está dentro de uno de los más vendidos yo creo dentro de la de la colección de New York con lo cual es obvio que tenía que ser bueno o sea yo ya lo he probado me parece que cuando has probado todos pues algunos que son ricos pa todo el mundo para a ti ya te tienen aburrido intentar buscar otra cosa pero sí que es verdad que voodoo es uno de los más vendidos dentro de la colección y que las redes sociales se ve muchísimo y efectivamente es un perfume muy bueno tiene una parte muy cremosa en la salida se nota ese cardamomo tiene como cierto toque de incensado debajo una parte un poquito dulce muy rico muy rico no es tan adulto como el anterior ni como los dos últimos yo diría que es un perfume que se deja llevar más más en sport un perfume más casual por lo menos en papel más casual no es tan profundo como el primero obviamente y la verdad es un perfume muy muy rico muy rico es verdad que ya os digo que son los perfumes de la colección que es más reconocido y es una buena creación a medida que va pasando el perfume estaba bajando un poquito esa parte cremosa y sigue teniendo esa parte como como de maderas no no podría definiros a qué huele ni que hay parecido a esto a la noche casual pero también puede elegante no extremadamente arreglado pero es más bien de noche de otoño invierno y muy profundo de una parte no tiene una parte oscura como el primero pero sí que es un perfume profundo tampoco de una intensidad desmesurada jueves que era riquísimo es muy rico muy rico